Y todo me da vueltas, 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 y todo me da vueltas Chupas. Vena, pa' eso chupas. Pero, pa' eso chupas. Y me paro y me voy. Todo me da vuelta y todo me da vuelta. Todo me da vuelta y todo me da vuelta. Y yo que grito y grito y todo me da vuelta. Todo me da vuelta. Todo me da vuelta. En medio de las pistas prendo un flute y todo me da vuelta. La channel por su pita lo manejo su ruedo y todo me da vuelta. Oye, y ahora Con los manos arriba Para los chicos, para los chicas Para los manes, para la guerla Para los machos, para la macha Oye, los huachirastas Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta